Baila, baila, baila No la puedo sujetar Tan calletar, tan salucir Cuando se pone a tocar En medio del arroacero En medio del arroacero En medio del arroacero Es la samba del gallista No te la quieras bailar El que toca nunca bailar Me dijo el ballo solar El que toca nunca bailar Me dijo el ballo solar Baila, baila, baila Oye, baila, baila El que sofre 걸�er Que el en mi chula Si no tejour del cabrón Te le pides Otro pecado Y a lo que le velo Si le pides La otra hoeca Y a lo que le morder Música Música